Quería hacer expresa mención con detalle respecto a lo que significa el sistema de medición de audiencia. En este sentido, este sistema de medición es promovido por universidades nacionales. Se trata de un sistema público, no estatal. Y esto tiene distintas etapas, una primera fase y una primera etapa que tiene que ver con 720 hogares en el área metropolitana, o sea, Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero se extiende con alcance y sentido federal, precisamente por la distribución poblacional, por las características de nuestra población, por el sistema de preferencias respecto a programas, contenidos principalmente audiovisuales, y en ese contexto nosotros creemos que va a permitir un sistema de medición que va a permitir ser auditable, no tener manipulación de ninguna naturaleza, permitirá también a los empresarios, a las empresas nacionales, extranjeras, un sistema que permitirá verificar cómo efectivamente se mide la audiencia, cómo se puede efectivamente auditar, a los efectos de que la masa de recursos casi equivalente a 30.000 millones de pesos, lo puedan hacer conforme a la preferencia de consumo de determinado tipo de bienes y servicios en todo el territorio nacional. Lo cual me parece un dato ilustrativo. Y ratifico el sistema de que se trata de un sistema público, no estatal, promovido por las universidades nacionales, que a su vez son universidades autónomas y que tienen o tienden con este servicio ocupar un rol que es insustituible en el marco de su autonomía, cooperar para el desenvolvimiento de las instituciones y también, por supuesto, del desenvolvimiento de los mecanismos de asignación de recursos. Como ustedes saben, la publicidad oficial es ínfima en términos de asignación de recursos respecto a la publicidad total. Y entendemos claramente que existe una fuerte concentración de la asignación de la pauta publicitaria en por lo menos tres grandes grupos de medios. Y esto está directamente asociado también a los mecanismos de cooptación de los sistemas de medición. Por lo tanto, creemos que es un dato ilustrativo, no menor, que objetivamente permitirá garantizar transparencia en la asignación de recursos por parte del Estado y las empresas. En segundo lugar, un sistema que promueve, profundiza un criterio de carácter público y federal. Y por último, genera las condiciones para que la democracia en la República Argentina tenga en la pluralidad de medios, en la libertad de expresión, un contenido que permita ratificar los sistemas de estimación y de cuantificación de audiencias.